Muchísima atención, agentes de la DINASED aprendieron a dos extranjeros sospechosos de ser responsables del crimen de un hombre de 27 años de edad. El homicidio se registró en el sector de Santo Tomás, esto es en el sur de la ciudad de Quito. Miremos. Seguramente los dos colombianos creyeron que no dejaron huellas peor testigos, pero las investigaciones de los agentes de homicidios de la DINASED permitieron encontrar algunos elementos que delataron a los presuntos responsables del crimen. Según los seguimientos, se habría producido una riña entre el difunto y los extranjeros, todo por un celular, quien habría estado ya retornando a su casa después de una noche de consumo de alcohol y es interceptado por estos sujetos. Uno de los sospechosos habría sido el autor de las heridas con arma corto punzante a la altura del tórax, mismas que terminaron a los pocos minutos con la vida de Luis Eduardo Logacho. El oxiso quedó tendido en una de las calles desoladas de Santo Tomás, hasta que alguien avisó al ECO 911 que un hombre estaba en el piso, en medio de un charco de sangre. Hemos levantado como DINASED los indicios en el sitio del suceso. Bajo nuestra custodia se encuentran ya legalmente dos armas punzocortantes que van a ser periciadas, una de las cuales sería el arma utilizada para este evento. En flagrancia actuaron los agentes de la DINASED mientras los familiares del joven de 27 años de edad realizaban los trámites de defunción para sacar el cuerpo de la muerte. Los policías allanaban una vivienda donde descansaban el presunto autor y el cómplice del crimen registrado allá por Santo Tomás, al sur de Quito. Vamos nosotros a verificar con fiscalía si tenemos coautor en este hecho delictivo el grado de participación de esta segunda persona. Los vecinos estaban sorprendidos con la muerte de Luis Eduardo. El joven era conocido en el sector, le gustaba jugar boli y trabajaba entregando gas de casa en casa. La noticia de su muerte se regaba por toda la zona. Que ha pasado una novedad en la noche, que le habían robado y le habían apuñalado, algo así. Los restos eran velados en la casa comunal del sector. Una vida que se apagó de forma sorpresiva, todo por un teléfono celular, que incluso no lograron llevarse, como que se asustaron al ver que el joven se desplomaba y escaparon. La persona a quien le asesinaron es un padre de familia, trabajador, responsable. Los extranjeros fueron llevados a la zona de aseguramiento de la unidad de flagrancia de la fiscalía para enfrentar la respectiva audiencia. Al parecer la policía cuenta con los elementos suficientes que supuestamente los incriminarían en el homicidio. Enquite informó Iván Casamení.